Contrate a 100 personas en traje de Spiderman para ir al cine y ver su última película cruzando el multiverso El único problema es que solo tengo 24 horas En el día de hoy voy a ser Spiderman durante 24 horas y os debería saludar así Hola amigos, te saludo a tu amigo y vecino Spiderman En estas 24 horas hice todo lo que haría un superhéroe Hacer deporte, aunque no fue tan fácil Es imposible, Spiderman está muy fuerte eh Hacerme fotos con famosos, aquí con el pana de rock Hacer la compra Madre mía, que caros están los huevos eh Aunque comer era algo más complicado Y como no, salvar al mundo Bueno, ahora sí, salvar al mundo Oye Sergio, ¿falta mucho? Pues hay una tasqueta de guapo eh, o sea que... complicado Es que llego tarde ¿Qué te pensabas? ¿Que iba a estar volando? Date prisa que no llego Es que ser Spiderman es muy complicado Vale Madre mía No, me dejé el móvil en el traje Ya te he dicho que llego un poco tarde, ¿vale? Que estoy salvando el mundo Cariño, te tengo que dejar Pero que no, no, más cerca, más cerca ¡Socorro, si ha quedado mi gatito en el árbol! ¿Alguien puede ayudarme? Tranquila Ha llegado Spiderman No, 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 no Ha llegado Spiderman No, a ver Aquí yo soy Spiderman No, no, yo soy Spiderman Yo soy Spiderman No, no, yo soy Spiderman I am Spiderman Vale, a un gatito Pero salvar al mundo Adiós Eh... Vale, sí Pero lo intenté Paul, te ha cagado un pájaro en la cabeza Te lo juro Ahí ¿Dónde? ¡Ah! Esto de ser Spiderman se complica Como podéis ver, ya estamos en el multiverso Una pregunta ¿Quién es este hombre? Vale, déjalo en los comentarios Di algo que la gente pueda pensar que... Tengo una hamburguesería Vale, ya abajo Vas a ver cómo reacciona el pedido de yo Muchas gracias Sin comentarios Seguimos con la aventura Acaba de llegar el Uber Aquí está mi pana Spiderman no tiene telada, ya soy Me podrías llevar a salvar el mundo, por favor Llego tarde Estamos yendo a la ubicación Y Nuri ¿Tú crees que vamos a cumplir el objetivo? Yo creo que vamos a poder conseguir Mirad a Nuri que se ha hecho... He hecho una arañita Una arañita, eh Y aquí tenemos al pequeño Spiderman ¿Cómo crees que será la pelín? ¿Te va a gustar? Puede que sí porque soy muy fan de Spiderman Vamos a ser los superpuebles de Spider Kid Y después de este ataque Llegamos Muchas gracias Y recuerda Somos tus amigos y vecinos Spiderman Hasta luego Ya por fin estamos por aquí El señor está flipando No lo quería decir pero... Tengo un hijo Os presento a Spider Kid Chavales Debajo de esta máscara Se encuentra un influencer ¿Sabéis quién es? ¡Flaz! ¡Flaz! ¡Flaz pide una noventa! Que graba como una cosa Que se lleva bien con el Rula No es él ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡No soy Peter Parker! ¡Los chavales! ¡Soy Peter Parker! ¡Soy Peter Parker! ¿Qué tal tío? ¿Qué tal? ¡Los chavales! He venido aquí Vamos a ver la peli de Spider-Man hoy He intentado llamar a 100 Spiderman ¿Creéis que van a venir 100? ¡Sí! Muchas personas me pedieron una foto Por ser Spider-Man o por ser Paul Ferrer Si es que me entrevistaron Y hasta vino un fotógrafo profesional Así ha quedado la foto ¡Qué guapa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso está guapísimo! ¡Mira qué guapo! ¡Soy Spider-Man tío! ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! Pero vamos a comprobar si hemos cumplido El verdadero objetivo del vídeo Llegar a 100 personas Y ahora vamos a contar Cuántos Spiderman Hemos podido reunir Para ver la película Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 Este es legendario No sé si habéis visto la peli Pero es el mejor 5, 6, 7 Bueno, es un Spiderman Camuflado ¡Camuflado! ¡Ay, yo le estoy a una camufada! Bueno, creo que ya hemos 8 8 Aquí tenemos ¡Oh! Aquí hay un montón 10, 11 ¡No! ¡Ja, ja, ja! 3, 5, 12 Hay un montón de versiones Esto es el multiverso ¡Ay, qué chulo! Me lo ha hecho yo mismo Me encanta, tío Me flipa Somos de Spiderman Aquí tenemos a camuflados Hay un montón de Spiderman ¿Valigamos? Creo que ya hemos 20 Pero acabo de ver El baby Spiderman ¡No! Mirad al baby Spiderman Va a salvar al mundo En un futuro Más de 25 Spiderman Ahora mismo Y esto no para de subir Así que lo pondré En cámara rápida Aquí tenemos un disfraz Literalmente Es Mais Morales ¡Oh, qué guapo, tío! Y aquí a otros, chicos ¡Madre mía! ¡Todos somos Spiderman! ¡Todos somos Spiderman! ¡Yo soy Groot! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿This is Peter Parker? ¿Peter Parker? ¿Peter Parker? Pero dime ¿De qué universo has venido? En 2019 Vengo del lejano ¡Ah! Somos 35 Spiderman ¡No! ¡Morales! ¡Ay, Morales! Súper perdido Bueno, sigamos contando Oye, Paul ¿Dónde vamos? Vamos en busca De los refuerzos Aquí vienen Los refuerzos Peter 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 ¡Mirad, chicos! Reunión de Spiderman Vale, no me lo creo Es que esto es Un Spider-Version literal Encantado Encantado ¿De qué universo venís? ¿En el vuestro Mary James sigue viva? Siempre ¡Ay, de corazón! Siempre ¿Y tío Ben? ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué, por qué? He perdido la cuenta Lo que sé Es que vamos a conseguir El objetivo Esto es una paranoia ¿Mirres dónde, mire? Hay un Spiderman ¡Aaah! ¡Uno! ¿El presentador es Spiderman? ¿Eres Peter Parker? Sí, soy yo El verdadero Spiderman ¡Aaah! ¡Aquí hay otro! Me encanta ese traje Te lo juro Es muy real Te lo prometo, ¿eh? Va, eres Peter Parker Comunicaciones Aquí tenemos más chicos Es un Spider-Jordan, ¿no? ¿Es colabo de Spider con Jordan? Somos panas ¡Guau! Aquí más Spiderman ¡Guau, tío! Increíble la cola ¡Qué locura, qué locura! Aquí sigue habiendo más Spiderman Me encanta, tío Es como un Spider-Man De los Peaky Blinders, ¿sabes? ¡No! ¡Qué bonito! Es un peluche ¡Es un peluche! ¡No! Ahí también hay muchos más Spiderman Ahí hay otra Spiderman Otra Spiderman Y ahora está Alan El mejor Spiderman de todos Mi niño No puede ser El Spiderman con Flow Spiderman con Flow, ¿eh? Había una situación de emergencia Y vine con pijama, tío ¿Entramos? ¡Entramos! Hemos sido más de 100 Spiderman Obviamente Porque esto es el multiverso En la vida real Es que qué guapo ¿Sabes que el chico que estoy al fondo Es el primer Spiderman Que salió a la historia? ¡Vale, vale! ¡Vale, chicos! ¡Estamos dentro! Vamos al protocol Y está el pitantón ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? En el speeder verso, ¿eh? Oye, estás de Spider-Punk, ¿no? Sí, efectivamente Spider-Punk Japatillas estas Para darle un rollo así Y tal Pantalones rotos Para darle también un rollo Y tal Y la chaqueta esta Que la verdad Que mola un montón Y el tío también está increíble Está precioso Me encanta Vamos al protocolo ahora mismo Ahora mismo soy Peter Parker Una vez dentro Pasé por el protocolo Y todo el mundo Me estaba haciendo fotos Vestido de Spiderman Una locura Lo que tengo que hacer Por los vídeos de Paul, chaval Con el vídeo mato Y me volvieron a entrevistar Que, por cierto Otra speeder girl más Que sumamos al objetivo Ahora llega el peor momento Oh, Dios mío Y ahora... Oh, Dios mío ¿Tú puedes? Oh, Dios mío ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo hace piso? Qué chido La línea es lo que quiere, ¿verdad? ¿Se va a romper? ¡Se va a romper! Perdona, ¿eh? Perdón, no, no Perdón por todo Por esto es... Ya era hora de entrar al cine Y no paraba de llegar a Spiderman Sabes que por el vídeo matas, ¿verdad? Te vas a subir ahí arriba Ahora mismo Del 1 al 4 Te subes ahí arriba 1, 2, 3, 3 Todo iba bien Hasta que... No Yo le grabo, yo le grabo Y no te crees la máscara, coño La máscara, tío Tiene los ojos Es que me ha pelado los ojos Me ha pelado los ojos Te has pelado de mí, tío Es que el man no está Bueno, no va armado, ¿eh? A ver, mira ¿Vos voy a decir una cosa? Sí, sí, pero tú eres el... El guardaespaldas Spiderman Lo soy, lo soy Has tochísimo, tío Es que le ha picado una araña de verdad Hay cosas, ¿eh? Hay cosas Si es como vengan a Spiderman Hacen una denominación a mi hermano Sergio Jurado A que salga a hacer el baile de Spiderman Sergio Jurado, ahí está Que salga, que salga Estamos en medio del estadio, tío Es que se nos tiran Quiero que nadie me reconozca ya Está loco También salió Nuri y sus amigas Incluso el pequeño Ethan Vestido de Spider Kid al escenario Fue una locura Más Spiderman, mirarles ahí Así ha sido el día de hoy Os dejo con esta imagen Con todos los Spiderman Y lo hemos conseguido Somos bien Spiderman Siendo el estreno de Spiderman Una locura Hasta aquí el vlog de hoy De vuestro amigo y vecino Spiderman Y como no Nos teníamos que ir En un super van Pero parecemos aquí Estrellas de Rolling Hood Y oficialmente ya se acaba La película Y nos vamos Chido